Bailando toda la noche, los cuerpos mueren sin reproche Ritmo caliente, se siente en el aire El Latin House nos hace vibrar sin cesar Las luces brillan, la pista está caliente Las fiestas encian de todo el mundo presente Noches de pasión, de sudor y alegría El Latin House nos lleva la melodía El Latin House nos lleva la melodía Baila, baila toda la noche, siente Siente la música y el galle Latin House, nuestra fiesta sin final Baila hasta el final, hasta el final Baila, baila toda la noche, los cuerpos mueven sin reproche Ritmo caliente, se siente en el aire El Latin House nos hace vibrar sin cesar Las luces brillan, la pista está caliente La fiesta se enciende, todo el mundo presente Noches de pasión, de sudor y alegría El Latin House nos lleva la melodía Baila, baila toda la noche, siente Siente, siente la música y el galle El Latin House, nuestra fiesta sin final Baila hasta el final 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 Lailando toda la noche, los cuerpos mueven sin reproche Ritmo caliente, el ritmo caliente, se siente en el aire El Latin House nos hace vibrar sin cesar Las luces brillan, la pista está caliente La fiesta se enciende, todo el mundo presente Luchas de pasión, de sudor y alegría El Latin House nos lleva la melodía Baila, baila toda la noche, siente, siente Todo el mundo en la pista, vamos a bailar Siente el ritmo latino, no paremos de mover Las luces brillan fuerte La fiesta está en su lugar La casa se llena de vida Nadie puede resistir El bajo retumba Las manos al aire La música no se vuelve Sin parar de gozar Las parejas se juntan Bailando sin cesar En esta casa latina El amor está en el aire Bailando la casa Al ritmo caliente Sintiendo la pasión Que nunca se detiene En la house El movimiento Todos a disfrutar Bailamos sin parar Hasta que amanezca el día Todo el mundo en la pista Vamos a bailar Vamos a bailar Siente el ritmo latino No paremos de mover Las luces brillan fuerte La fiesta está en su lugar La casa se llena de vida Nadie puede resistir El bajo retumba Las manos al aire Las manos al aire La música no se envuelve Sin parar de gozar Las parejas se juntan Bailando sin cesar En esta casa latina El amor está en el aire Bailando en la casa Bailando en la casa Al ritmo caliente Sintiendo la pasión Que nunca se detiene Latino house en movimiento Todos a disfrutar Bailamos sin parar Hasta que amanezca el día Todo el mundo en la pista Vamos a bailar Siente el ritmo latino No paremos de mover Las luces brillan fuerte La fiesta está en su lugar La casa se llena de vida Nadie puede resistir El bajo retumba Las manos al aire La música no se envuelve Sin parar de gozar Las parejas se juntan Bailando sin cesar En esta casa latina El amor está en el aire Bailando en la casa Al ritmo caliente Sintiendo la pasión Siente el ritmo en tu cuerpo No hay tiempo Solo movimiento En esta fiesta Todos somos uno Baila conmigo Hasta el amanecer El tambor suena fuerte y claro Las luces brillan Las luces brillan En el cielo estrellado No hay preocupación Es solo diversión Vamos a bailar Hasta el último son Bailando caliente Sin parar La pista de baile Es nuestro lugar Siente el calor En cada latino En esta fiesta Estamos unidos Subtitulado por Jnkoil Estamos unidos Estamos unidos Siente el ritmo en tu cuerpo No hay tiempo Solo movimiento En esta fiesta Todos somos uno Baila conmigo Hasta el amanecer El tambor suena fuerte y claro Las luces brillan En el cielo estrellado No hay preocupación Es solo diversión Vamos a bailar Hasta el último son Hasta el último son Bailando caliente Sin parar La pista de baile Es nuestro lugar Siente el calor En cada latino En esta fiesta Estamos unidos Siente el calor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Está en su lugar, la casa se llena de vida, nadie puede resistir El bajo retumba, las manos al aire, la música no se envuelve sin parar de gozar Las parejas se juntan, bailando sin cesar, en esta casa latina el amor está en el aire Bailando en la casa, al ritmo caliente, sintiendo la paz Siente ritmo en tu cuerpo, no hay tiempo, solo movimiento En esta fiesta, todos somos uno, baila conmigo hasta el amanecer El tambor suena fuerte y claro, las luces brillan en el cielo estrellado No hay preocupaciones, solo diversión, vamos a bailar hasta el último son Bailando caliente, sin parar, la pista de baile es nuestro lugar Siente el calor, en cada latido, en esta fiesta, estamos unidos Bailando caliente, sin parar, la pista de baile es nuestro lugar Estamos unidos Siente el ritmo en tu cuerpo, no hay tiempo, solo movimiento en esta fiesta Todos somos uno, baila conmigo hasta el amanecer El tambor suena fuerte y claro, las luces brillan en el cielo estrellado No hay preocupaciones, solo diversión, vamos a bailar Bailando caliente, sin parar, la pista de baile es nuestro lugar Siente el calor, en cada latido, en esta fiesta, estamos unidos Siente el calor, en cada latido, en cada latido, en cada latido, en cada latido Gracias por ver el video. 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 Baila toda noche, Baila toda noche, Baila toda noche, Siente, Baila toda noche, Baila toda noche, Siente, Siente, Bailando sin cesar, Bailando sin cesar, Baila toda noche, Baila, 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 Todo el mundo en la pista, vamos a bailar Siente el ritmo latino, no paremos de mover Las luces brillan fuerte, la fiesta está en su lugar La casa se llena de vida, nadie puede resistir El bajo retumba, las manos al aire La música nos envuelve sin parar de gozar Las parejas se juntan, bailando sin cesar En esta casa latina, el amor está en el aire Bailando en la casa, al ritmo caliente Siente el ritmo en tu cuerpo No hay tiempo, solo movimiento En esta fiesta, todos somos uno Baila conmigo hasta el amanecer El tambor suena fuerte y claro Las luces brillan en el cielo estrellado No hay preocupaciones, solo diversión Vamos a bailar, hasta el último son Bailando caliente, sin parar La pista de baile es nuestro lugar Siente el calor en cada latino En esta fiesta, estamos unidos Bailando caliente, sin parar Estamos unidos Siente el ritmo en tu cuerpo No hay tiempo, solo movimiento En esta fiesta, todos somos uno Baila conmigo hasta el amanecer El tambor suena fuerte y claro El tambor suena fuerte y claro Las luces brillan en el cielo estrellado No hay preocupaciones, solo diversión Vamos a bailar, hasta el último son Hasta el último son Bailando caliente, sin parar La pista de baile es nuestro lugar Siente el calor en cada latino En esta fiesta, estamos unidos Siente el calor en cada latino Gracias por ver el video. 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 Gracias.